No queremos crear un cuento de hadas que no existen, en el país hay realidades muy complicadas, hay realidades políticas, realidades económicas, de desigualdad, pero esos son los temas que hay que abordar. Entonces, en el tema económico, yo creo que hay cualquier cantidad de cosas que hacer, porque es un país que está precisamente en vías de desarrollo. Entonces, si usted construye más carreteras, represas, sistemas ferroviarios, centros logísticos de producción, construcción, usted crea generación de riqueza, empleo, esperanza, y eso es lo que hay que hacer, porque como no lo tenemos estas infraestructuras, pues hay que crear las condiciones para que existan. Ahora, nadie va a invertir, como dicen aquí, un daime o un búfaro o un centavito, si no hay las condiciones de competitividad, y una de ellas es que exista la seguridad jurídica en este país. O sea, nadie invierte, porque usted invertiría en un lugar donde hoy compra y mañana le quitan la casa, hoy compra un terreno y mañana se lo invaden, o hoy usted hace una inversión y mañana deciden que la cosa... Eso no va a caminar. Entonces, ese tema, igual hay una responsabilidad sobre el tema jurídico en el país, y eso incluye también la seguridad ciudadana, porque todos los ciudadanos aspiran a mejorar, y sé que se han estado haciendo notables operaciones de estado de excepción en algunos sitios para combatir ese tema. Que estemos unidos en los propósitos, la infraestructura está bien clara a la lectura, nos preocupa esos ciclos de inundación, son ciclos recurrentes, ya sabemos lo que hay que hacer, hay que construir una represa en el río Chamelecón para retener esas aguas, ya hay un sitio exacto ahí por la Ceibita, hay una estrategia de una represa que se llama Rompe Picos, a mí me consta, o sea, no es que me están contando, sino que gobiernos amigos han dicho, mire, presentes, les ayudamos con los fondos para financiar, diseñar y operar eso. Necesitamos controlar las aguas del río Ulúa, ahí hay varios proyectos hidroeléctricos que perfectamente lo puede hacer, creo que también nos falta mucha infraestructura hospitalaria en esta parte de esta zona, tenemos muy pocos hospitales públicos, eso es un flagelo, para una comunidad tan pujante necesitamos mejorar el tema de saneamiento, es una vergüenza salir de San Pedro Sula, pasar por casi esa área del aeropuerto y eso es una nube de metano y de gases horrible, no digamos el tema de los barrios bajos, lo que sufren por esa contaminación, tenemos todavía temas pendientes en mejorar la seguridad vial y el tránsito vial de la ciudad, o sea que hay muchas obras de infraestructura que generan auge, generan visión económica y eso es bueno.